...ex precandidato a intendente municipal por el PRO, publicaba distintas imágenes sobre los caminos a Santa Regina que con este clima siguen complicando la situación. Tenemos la posibilidad de dialogar con el doctor Lorenzo. Horacio, buen día. Gabriel Núñez los saluda. Hola, Gabriel. Buen día. ¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, muy mal estado de los caminos del acceso a Santa Regina. Una preocupación que realmente pone en alerta a todos los que allí lo habitan, ¿no? Y sí, la verdad que sí. Nosotros ayer fuimos por invitación de un grupo de vecinos, que tenemos mucho contacto con ellos hace tiempo, y bueno, nos invitaron a recorrer un poco los caminos y la verdad que está muy complicado, porque hoy tienen una sola entrada, que es el Camino San José, y está complicado en cuanto a que si llueve, qué sé yo, 30 o 40 centímetros, hay lugares donde se va a cortar. Hoy el pueblo queda aislado con todos los problemas que eso trae a la gente. Los vecinos autoconvocados ayer tuvieron una reunión, hoy creo que tienen una nueva reunión, insisten en que no es una cuestión política, sino es una necesidad que tienen, ¿no? No, bueno, mirá, quien crea o piense que esto es una cuestión política, realmente no entiende nada, ¿no? Hay que estar, hay que estar en ese lugar, sabiendo que hoy están faltando insumos porque los proveedores no quieren entrar. Ayer nos decían, lo primero que hablábamos con la gente era, se estaban quedando sin garrafas de gas, faltan algunos medicamentos, faltan insumos porque, porque es lógico, aquel que es el repartidor o el viajante, no entra porque no sabe si sale. Ayer nosotros fuimos con un móvil grande y en algún lugar también nos encajamos y hubo que salir. No, la verdad que está muy complicado. Y yo creo que este grupo de gente, que en la reunión hubo gente de todas las edades, de todos los sectores y de todas las ideologías, lo que menos se habló fue de política. Yo les decía que esto no era la responsabilidad, digamos, de ningún color político, sino del Estado. Hay que separar la responsabilidad de los funcionarios públicos de un partido político. Así que, no, yo descarto totalmente, estuve ayer hablando con todos y nadie habló de política. Lo que piden es que se haga un trabajo serio, bien hecho, porque algunos trabajos se hicieron muy mal. Y obviamente que se avance con el trámite de la pavimentación de la ruta. Es un tema que también está pendiente para dicha localidad, como tantos otros, ¿no?, que tienen que ver con Santa Regina y la preocupación de, bueno, quienes tienen que acudir al pueblo con insumos y a la escuela también. Sí, hay chicos que hace dos meses que no van al colegio, porque los padres no lo pueden llevar. Hay gente que tiene cortado el acceso a su lugar de trabajo, que es el campo, y tienen que hacer muchos tramos caminando, ¿no?, con botas de goma abajo del agua. Nosotros ayer estuvimos en un camino, Meriló, que han sacado barro de las cunetas y lo han volcado sobre el camino. Ahí nos encajamos, que eso es algo que no se debe hacer. Entonces, lo que esta gente pide es un plan de trabajo, un plan de trabajo hecho por alguien que entienda del tema y, bueno, y obviamente, como te decía, ponerle fecha a la culminación del trámite que hace muchísimos años que está en la provincia sobre la salida asfaltada a la ruta. Bueno, nosotros le ofrecimos, desde mi posición de abogado, hacer una presentación judicial para esos dos temas, es decir, que se haga un trabajo bien hecho con piedras y demás para asegurar la salida y la entrada y después intimar a la provincia de Buenos Aires a que ponga fecha para la concreción de la obra de pavimentación. Además, se está a decir que hay enojo con el intendente. Mirá, hay tristeza. Hay tristeza, hay angustia. Yo creo que eso es más que el enojo. La gente se siente olvidada. La gente de esos pueblos se siente olvidada, postergada, no tenida en cuenta. Y algo tan pequeño como ir a charlar un rato con ellos que la verdad es que la pasamos bien dentro de toda la situación. Después comimos un asado en la casa de un vecino. Pero, digamos, es importante contenerlos en estos momentos. Y lo que hay es mucha tristeza de que dicen que no les dan la atención que la situación requiere. Eso creo que es lo que más sentimos nosotros. La sensación de olvido, de angustia y de postergación. Horacio, a usted lo llamaron. Fue para tomar nota del estado de los caminos. ¿Se piensa hacer alguna presentación? Sí. Sí, sí. Ya hace unos días que algunos vecinos de la localidad que nos conocemos, que somos amigos, me venían llamando. Cuando veían lo que estábamos haciendo en otros temas. Y, bueno, en la semana esta pasada nos invitaron a ir el fin de semana para llevarnos, como te decía antes, a ver en el lugar. Porque es importante recorrerlo. Es importante. Nosotros ayer, como te decía, bota de goma hicimos 2.000 metros caminando en el barro. Y realmente te hundís hasta la rodilla. Imagínate que ahí no pasa ni un tractor, no pasa nada, ningún vehículo. Menos el auto de una maestra o una motoneta. Entonces, sí, nos convocaron a ir el fin de semana. Después nos llamaban el día sábado para decir que suspendiéramos porque estaba todo imposible. y nosotros para no postergarlo conseguimos un unimog, un camión de esos del ejército. Y fuimos y llegábamos y charlamos. Y la verdad que creo que les hizo bastante bien. Y sí nos comprometimos a hacer una presentación judicial. Muchos firmaron esa presentación porque yo les decía que no tengo problema en hacerla yo solo como lo de la ruta, pero que sería bueno por ahí que algún vecino también acompañara para si llega a haber una audiencia con representantes del gobierno provincial, que no fuera solamente el abogado, sino que hubiese vecinos. Y bueno, la verdad que muchos firmaron ya, otros quedaron en firmar una nota que quedó allá. Y bueno, por lo menos vamos a poner, a crear, como yo les decía, un espacio de discusión directa, ¿no? Frente a un juez, representantes del gobierno provincial y representantes del pueblo para que se terminen las dilaciones y se concreten dos cosas. Un plan de trabajo para asegurar la salida y la entrada de quienes tienen que ir a este pueblo y dos, fecha para concretar la obra de pavimentación. Ogracio Lorenzo no será la primera presentación que realiza ante la justicia. También presentó el viernes pasado un amparo contra traifazo de Absa. Sí, eso, bueno, eso fue una persona que, digamos, nos conoce como abogados a nosotros, nos pidió, vino acá al estudio a plantearnos que no podía pagar el aumento, que fue del 400%, no sé cuánto fue, y nosotros decimos más por un servicio que en Villegase deja mucho que desear, ¿no? Así que hicimos la presentación y recayó por sorteo en el tribunal criminal número uno de Tranquilauquen, que lo declaró viable, admisible, es el primer paso, y nos instruyó a notificar a la empresa y va a generar también un ámbito de discusión para ver cómo se soluciona y lo más importante de todo, dictó una medida cautelar, que es que se deja sin efecto el aumento a esa persona y la empresa igual tiene que prestar el servicio, ¿no? Pero en el caso de Absa, vos sabés cuál es mi posición, Gabriel. Sí. Creo que esto fue la punta de lanza, mi primer avance para lograr que la empresa sea municipalizada y que el servicio lo preste como Tranquilauquen hace 30 años el municipio y que eso nos va a permitir tener un servicio mucho mejor y llegar algún día a tener agua potable. Un proyecto que está desde la campaña y que, bueno, también le da la posibilidad pensada con este amparo a otras personas que puedan llegar a hacer lo mismo. Sí, pueden adherir. Sí, como no. Las personas que, no sé si están afectadas por el aumento que ha tenido la tarifa pueden adherir a esta situación y también lograr que se deje sin efecto el aumento respecto de ellas. Sí, sí. Un servicio de Absa que está realmente colapsado. Mirá, lo que pasa es que nosotros estudiamos de hace años el tema Absa y no es culpa, quiero decirlo esto, primero, en primer lugar, de los chicos que son empleados a nivel local que cumplen órdenes. No estamos buscando que esa gente quede sin trabajo, al contrario. Yo creo que hay que crear una dirección municipal como Tranquilauquen de servicios sanitarios, absorber a ese personal, respetarle sus derechos laborales, pero darles el apoyo económico, financiero, de medios para que puedan trabajar. Hoy no lo tienen. Y Absa no tiene presupuesto. Y Absa, además, por contrato firmado con la provincia, porque esto lo hemos leído, no tiene obligación de hacer obras de ampliación, no tiene obligación de hacer obras que tengan que ver con la planta depuradora. La única obligación por contrato que tiene Absa es de mantener lo que hay. Y el mantener lo que hay son parches. Entonces, las grandes obras las tiene que hacer la provincia. Y todos sabemos que la provincia de Buenos Aires tiene un centro que está en el cordón, en el primer cordón del Gran Buenos Aires, donde hay 14 millones de personas y donde las grandes obras generalmente se hacen ahí. Entonces, esto lo entendió, como digo, Jorge Barracha, hace 30 años, que en estas zonas teníamos que dejar sin efecto el acuerdo con Absa y hacerlo desde el municipio, recuperar la cobrabilidad, pedirle a la gente que haga un plan de pago, porque aquí sabemos que no se paga la boleta, porque el servicio no existe. Pero cuando uno se da cuenta, tiene una deuda con la empresa importante que algunas veces pone en riesgo la propia vivienda. Entonces, cuando algo no funciona, las autoridades locales tienen que tomar decisiones. Y yo creo que tarde o temprano el servicio va a tener que ser restituido a la municipalidad, la municipalidad a remangarse y ponerse a trabajar. Horacio, muchísimas gracias por el tiempo, por dialogar con nosotros, contarnos acerca de la situación de Santa Regina y también insistir con el tema Absa, que es una preocupación de todos los vecinos de Villegas. Sí, gracias a ustedes por la comunicación. Siempre sabes que es un gusto hablar con vos, Javier. Muy amable, gracias. Muchísimas gracias. Abrazo, hasta luego.